Esta llave tiene un significado, esta llave se le da a las personas que han hecho marca en Miami y que en definitiva ustedes son Miami y ustedes son República Dominicana, Fernando y Alicia. Ustedes fueron pioneros allá y aquí innovadores. Y eso es bastante difícil, triunfar en dos países es bastante difícil. Así que yo de verdad me siento muy orgulloso de poder hacer esto. Eso es una de las buenas cosas que tienen los políticos, que pueden hacer este tipo de cosas. Bueno, lo acarrea uno, a veces te critican, pero el caso es que la satisfacción es de poder hacer este reconocimiento genuino. Esto es obvio, por cariño, por amistad, pero genuino reconocimiento a ustedes. Así que Alicia, Fernando, muchas gracias, muchas gracias.